A mi me pertenece tu amor Porque así lo juraste un día Me dijiste que ibas a ser mía Y por eso mi amor te regué Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Pues ya no hay o ni a cual atender Si a tus ojos me dices que sí O a tus labios que no Dame una mirada Bien de mi vida Dame un besito Dueña de todo mi amor Y ahí le va el saludo para mi compa Pablo López Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Pues ya no hay o ni a cual atender Si a tus ojos que sí O a tus labios que no Dame una mirada Bien de mi vida Dame un besito dueña de todo mi amor Buena de todo mi amor Buena de todo mi amor Gracias.